Como te extraño mi amor Como te extraño mi amor porque será Te falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino ¿Dónde tienes que volver? A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día tu amor me encontrará Y amor divino De pronto tienes que volver A mí Y el dolor es fuerte y no soporto Y porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino De pronto tienes que volver De pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me llega hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Y el dolor es fuerte y no soporto Y porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón